... Amigos, bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Marieta Puche. Comenzamos. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó este lunes que el Ejecutivo, a través de la vicepresidencia sectorial, trabaja en un plan de vacunación contra la difteria, el sarampión y la malaria. En rueda de prensa, Rodríguez resaltó que realizaron un seguimiento a los recursos aprobados por el presidente Nicolás Maduro para la compra de medicamentos de alto costo, así como para insumos del sector salud. El diputado Juan Guaidó rechazó la presunta emisión de una orden de captura en contra de la esposa del diputado José Manuel Olivares. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, sostuvo una reunión con diversas autoridades con el fin de aplicar un plan especial de abastecimiento de agua en el Distrito Capital. Los ex jefes de Estado y de gobierno participantes de Iniciativa Democrática de España y las Américas emitieron una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua. El constituyente Arle Herrera afirmó que ante la crisis que vive el país, la Asamblea Nacional Constituyente debe hacer propuestas audaces similares a las que está abordando el gobierno de Cuba al reformar su constitución. La rectora de la UCB, Cecilia García Arocha, aseguró que esa casa de estudios ha sobrevivido con un déficit presupuestario de más del 60% durante los últimos años. El constituyente Ángelo Rivas propondrá que las comunas y los consejos comunales sean los garantes de la supervisión y mantenimiento de los servicios públicos en su territorio. El Fondo Monetario Internacional proyecta que para finales del año 2018 la inflación en Venezuela se ubique en un millón por ciento. El partido Patria para Todos anunció que la próxima semana realizarán diversos foros para discutir las propuestas para combatir la especulación y estabilizar la economía nacional. El diputado José Guerra expresó que dentro del gobierno nacional existen dilemas con respecto a la reconversión monetaria. El presidente de Confagán, José Agustín Campos, aseguró que los precios de los productos continuarán aumentando constantemente mientras no se regulen los costos de los insumos necesarios para la producción. El presidente del partido Puente, Irán Gaviria, lamentó la hiperinflación a la que aseguró están sometidos los venezolanos. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, anunció que habilitará sus oficinas los días sábados únicamente para la entrega de pasaportes y cédulas de identidad. El presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, indicó que los encuentros que han sostenido dirigentes de la oposición serán positivos siempre que busquen resolver sus problemas de articulación. El CNE realizará a partir de este lunes y hasta el 23 de agosto una jornada especial del Registro Electoral para los Venezolanos que deseen participar en las elecciones de consejos municipales del 9 de diciembre. El Movimiento al Socialismo señaló que la nueva invitación a reagrupar y fortalecer una oposición democrática debe estar formada por líderes sociales que antepongan los intereses de la gente por encima de los suyos. El primer vicepresidente del PSUC Diosdado Cabello aseguró que dicha organización política ha sido un gran muro de contención entre las arremetidas contra Venezuela. El primer vicepresidente de Fede Cámaras Ricardo Cusano aseguró que no hay forma de solucionar la crisis económica en la que resta del año. El gobernador del Estado portuguesa Rafael Calles informó la apuesta en funcionamiento de la obra del puente tubo que soporta la tubería principal del acueducto de Guanare. Trabajadores de la salud insisten que continuarán con sus exigencias por un salario digno y la dotación de insumos para los hospitales. El alcalde del municipio Sucre del Estado Miranda José Vicente Rangel Ávalos realizó la entrega de insumos de trabajo a agricultores de Petare. En Zulia enfermeros y familiares de pacientes del Hospital de Especialidades Pediátricas protestaron para exigir mejoras salariales y denunciar irregularidades en el centro asistencial. El presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial Orlando Pérez afirmó que está garantizada la educación de los venezolanos a través de la misión Sucre. Pacientes, médicos y enfermeros denunciaron el cierre técnico del oncológico Miguel Pérez Carreño en Carabobo. Iris Varela ministra para servicios penitenciarios informó que los privados de libertad producen alimentos, textiles, instrumentos musicales y jabón como parte del nuevo régimen implementado hace siete años. El gobernador del estado Anzuategui Antonio Barreto Sira informó que en los centros de salud de la entidad hay medicamentos para controlar la malaria. El comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana mayor general Richard López Vargas informó que en los estados fronterizos se han incautado en lo que va de año más de 52 millardos de bolívares en billetes del actual cono monetario. La dirección de seguridad de hospitales y Corpo Salud Táchira investiga denuncias sobre personas que estarían vendiendo su sangre entre 40 y 70 millones de bolívares. El gobernador del estado Zulia Omar Prieto anunció que la incidencia delictiva disminuyó en un 31% en lo que va de mes. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador rechazó el recurso de apelación a una orden de prisión preventiva interpuesto por la defensa del expresidente Rafael Correa. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Nuestra próxima cita es a las 10 de la noche en la emisión estelar de su noticiero Benevisión. Allí los espero. Permitir una sola vez que vulneren tu espacio y te falten el respeto te coloca en una posición de desventaja. Aprende a reconocer los rasgos de un maltratador agresivo, malhumorado, intolerante, autoritario, culpabiliza y chantajea a su pareja. Cruel, hace falsas promesas. Identifícalo y aléjate. No dejes que con gritos o empujones disminuyan tu autoestima y te acorralen en un laberinto de maltratos. Benevisión te recuerda con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Docreciero Benevisión te dice con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya.